¡SALUDOS AMANTES DEL MOTOR! Mercedes y Ferrari, Ferrari y Mercedes. Dos equipos, un día, dos coches y un título. El más madrugador era Mercedes, que nos ocultaba su creación bajo las líneas florescentes de sus cuatro títulos consecutivos. Una gran expectación se concentraba minutos antes de que los alemanes iniciaran su Filming Day y nos permitieran ver el nuevo coche. Esta era la primera imagen con la que nos teníamos que conformar en los instantes iniciales, aunque ya nos permitía ver la línea continuista del Mercedes. Un coche que da continuidad a los conceptos que les volvieron a hacer ganar la partida el año pasado. Una apuesta por lo suyo, sin fijarse en otros. Y es que, está claro que Mercedes morirá con su idea, pero el año pasado ya dieron muestras de debilidad y quizás era el momento de arriesgar un poco más. Sobre todo en la parte frontal, absolutamente idéntica y menos eficiente que el concepto Ferrari Red Bull McLaren, que optan por una nariz más ancha que permite el paso de un flujo mayor al fondo plano, algo desechado por Mercedes hasta el momento. Ya sabéis, si algo funciona, ¿para qué tocarlo? En las suspensiones se muestra un trapecio delantero elevado con extensión tipo 2017, al igual que también apreciamos un pequeño generador de vórtice en el trapecio inferior. En la zona intermedia del monoplaza, los pontones están elevados al máximo, más cerrados, pero más anchos, sin asumir riesgos en las tomas de aire. Los bargeboards, los defletores escalonados y el boomerang no han variado con respecto al W08, exceptuando la inclusión de un doble y diminuto pre-bargeboard en la parte más exterior. Mercedes se olvidaba de los delicados cuchillos que incorporaban el borde de ataque del fondo plano, pero opta por unas extensiones con cortes en el suelo por delante de los bargeboards. El halo presentado no tiene apéndices todavía, y si nos fijamos en la chimenea, no puede ser más amplia. Sin embargo, sus grandes tomas de aire están muy justificadas, porque Mercedes ha sido el equipo que más ha comprimido el espacio en la trasera con un sorprendente packaging del motor y el cambio que ha estilizado el cuello de botella. El alerón trasero apenas incluye cambios, pero nos llama la atención un pequeño flap destinado a aumentar la carga que podríamos considerar un vestigio del monkey seat. Ya en la original presentación oficial del equipo, Mercedes presumía de coche ante las cámaras. Un monoplaza mejor que el del año pasado en todos los sentidos, decía Hamilton, que buscará superar a Sebastian Vettel en campeonatos del mundo esta temporada. Y para que eso no ocurra, Ferrari arrebataba pronto el minuto de gloria de los de Brackley, dando a conocer la nueva joya del cabalino. Con Marginé como maestro de ceremonias, en una puesta en escena clásica al estilo de los de Maranello. Entre vídeos y entrevistas se hizo esperar, pero finalmente vimos en todo su esplendor el SF71H, completamente rojo como se había filtrado. Un monoplaza con una mayor distancia entre ejes que también refleja una continuidad, pero que quizás, parte por parte, suma más matices novedosos que el Mercedes. Empezando por el frontal, donde si bien es cierto que mantiene su filosofía, presenta unos soportes más estilizados y branquias de sus prolongaciones al más puro estilo McLaren. Además, cuenta con conducto S, difícil de apreciar, eso sí, por su discreto orificio de salida. A diferencia de Mercedes, el monoplaza italiano continúa con un trapecio superior de la suspensión bajo. En la zona central, encontrábamos el año pasado el concepto revolucionario estrella de Ferrari, y por eso, era difícil que nos sorprendieran, pero lo han conseguido. Ferrari ha evolucionado su archicopia de idea, atrasando el direccionador de aire, que ahora cuenta con dos flaps interiores, para situarlo a la altura del Saipo, de manera que estos elementos queden completamente integrados. El pontón tiene además una toma de aire superior, para ayudar en la refrigeración a los Saipos estrechos, y también varía ligeramente el deflector lateral, partido en dos secciones. Ferrari mantiene el concepto de barge boards con divisiones más acentuadas, y presenta generadores de vórtices en la parte inferior del borde. En la zona alta del coche, el halo nos ha llamado la atención, porque si hay algún halo bonito en el mundo, desde luego tiene que ser este. Rojo como el coche, con el logo de Ferrari, con apéndice incluido, y muy bien integrado. Y al igual que Mercedes, se aprovecha el airbox al máximo, dado que no es una zona que penalice tanto la aerodinámica como las entradas laterales. La eficiencia de este monoplaza se busca incluso en los retrovisores, que demuestran la pasión por el detalle que ha desplegado el equipo de trabajo de Mattia Binotto. La Coca-Cola de Ferrari también ha adelgazado, pero no está al nivel de Mercedes y Red Bull. Y la trasera también alberga sorpresas, como el ala de té que sale de la parte final de la semialeta de tiburón. Desde luego, esta auténtica obra de arte debería sacarle una sonrisa a Seve Akini, porque supone una apuesta ganadora que va a ponerle las cosas muy difíciles a Mercedes este año. ¿Y a vosotros qué coche os ha impresionado más? ¿Y cuál creéis que irá más rápido? Compartid vuestra opinión en los comentarios, dadnos like y suscribiros si os ha gustado, y recordad que nuestra pasión, como la vida, pasa a toda velocidad. ¡Gracias!